El edificio San Clemente es un hermoso proyecto frente al mar ubicado en San Clemente, provincia de Manaví, Ecuador. Es el sueño de un inversor solo esperar al desarrollador adecuado. Este espectacular diseño de 1,528 metros cuadrados será un lujoso edificio con 20 apartamentos de 2 y 3 habitaciones, que van desde 107 a 190 metros cuadrados y una terraza con vista al mar sin obstáculos. Diseñado por un galardonado arquitecto ecuatoriano, la venta incluye dos años de trabajo que aseguran diseño arquitectónico, estudios completos de ingeniería y aprobación de la municipalidad. Lo que significa que el trabajo puede comenzar de inmediato. Una gran oportunidad de sacar provecho a una ubicación costera tan privilegiada. Este proyecto incluye además una piscina de 20 metros y amplios espacios verdes con frondosos árboles y jardines. Todo esto a solo 330 mil dólares. El pueblo de San Clemente está estratégicamente ubicado a solo 30 minutos de Manta, la quinta ciudad más grande de Ecuador, con su propio aeropuerto que pronto será internacional. Nuevos centros comerciales y plazas. Restaurantes de primera clase. Hoteles. Club de yates. Campo de golf de clase mundial. Deportes acuáticos y tours de aventura. Ahora es el momento de dejar de soñar y sacar provecho a este extraordinario proyecto Frente al Mar. Para mayor información, no duden en contactarse con Ashley de Ecuador at Your Service. ¡Suscríbete al canal!